¿Qué es el campeonato local? En base a eso, bueno, el campeonato local va a salir, porque también está la posibilidad de que si por el tema de los traslados, por el tema de la situación sanitaria, se juega, los clubes involucrados o inscriptos se van a jugar dentro del mismo ciudadano desde donde son, sería acá, sería tipo un campeonato local, es un 15, para pasar después a la fase del departamental. Pero a nivel local también hay que mirar una cantidad de otras cuestiones, el tema económico, árbitros, se estuvieron manejando todo eso hoy también. Sí, también, hoy contamos con la presencia de Cabrera y Ventancor, los integrantes del colegio de árbitros, que van a ser las primeras tratativas, vamos a decir, los primeros acercamientos, conversaciones con los árbitros para que, bueno, plantear la inquietud de los clubes por el tema de los costos y el tema de las guardias, el tema de todo eso que rodea el partido. Ahora, la tendencia es que se pueda jugar en alguna categoría formativa, ya la primera como que está descartada del todo o no? Y no, estaría, en primera instancia sería una formativa y después ver alguna otra categoría si hay en realidad una posibilidad económica de jugar o quizás pasan un tiempo, un mes o dos y se puede reiniciar con público y ahí, bueno, cambiaría la situación. Pero por el momento estamos en una juvenil nada más. También se rindió información hoy acerca de la reunión que se mantuvo con Federación por el tema del Nacional de Selecciones. Sí, concurrimos con el presidente de Federación a la reunión a OFI y, bueno, se trató el tema del reinicio de la actividad de las Selecciones Mayor y Juvenil. ¿Y en qué está esto? Y estamos, ahora estamos en tratativa para, en las próximas horas, reunirnos con la gente de Nueva Albecia para ajustar los detalles porque realmente la parte económica que ofreció OFI como que no cubre los costos que tendríamos, que veníamos manejando anteriormente a este parate, por ejemplo, de alguna manera. Entonces, bueno, tenemos que analizar ese tema porque si bien se manejó en algún momento, quizás o alguien planteó no jugar, pero digo, la no presentación implica un problema más allá de la organización de este año que sería reglamentariamente ya entrar en otro tema que no, o sea que no deseamos, de último como organizadores, no deseamos llegar a ese momento, sino conseguir el apoyo económico con alguien o en alguna institución o algo, o si no, digo, hablar entre las partes y ver cómo podemos llegar a cubrir los costos o, bueno, manejar esa parte para podernos presentar este contrasalto que es el partido, sería el 12 de septiembre, contrasalto de local. ¿Hay una fecha para esa respuesta? No, vamos a fijarnos el jueves, la reunión con Nueva Albecia y bueno, ya tenemos por lo menos en cuatro días estaríamos contestando que era lo que... Pero también ya estuve hablando con el cuerpo técnico para ver el otro tema que también sería una problemática, el traslado de los chiquilines, que también se planteó en OFI por el tema sanitario, trasladar gurises en un minibú, que en total sería con capacidad colmada, vamos a decir, 20, 20 cubos, más cuatro o cinco que viajan en dos de un búe, uno de Esilda, uno de Ismael Cortina, que fue viajando en CONMI o en Agencia Central, o sea, en ómnibus de línea, con... ¿El tema de los horarios también? El tema de los horarios que están estudiando, aunque no sea obligatorio la concurrencia al centro de enseñanza, pero también está el tema con los padres, hablar con los chiquilines, digo, obvio que los gurises quieren jugar, es obvio, pero digo, está el tema también hablar con los padres, digo, para hacerlo responsablemente con el tema, para cumplir con el protocolo sanitario, que también este fue uno de los temas que se habló en OFI, y que planteamos que estamos en la etapa que, en definitiva, no se cumplirían estrictamente las fases, con los 15 días entre cada etapa, si estuviésemos en la fase 2, porque más allá de que OFI el 8 de agosto habilitó las prácticas, pero digo, nadie estaba practicando, o sea, no se está cumpliendo con eso, incluso tenemos ninguna liga del departamento estaba practicando en esa época, en esos días, o sea, no estamos, si empezáramos en la fase 2, no estamos llegando a la fase 4, porque tenemos 3 semanas antes de empezar.